La Universidad Sergio Arboleda presenta Bienvenidos, tenemos en nuestro programa de hoy un invitado de lujo, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, un gran colombiano de nuestro tiempo. Ha sido en varias oportunidades ministro del despacho, lo fue en la cartera de Minas y Energía, lo fue en la cartera de Hacienda, lo fue en la cartera de Agricultura, uno de los grandes pensadores del partido conservador, uno de los grandes analistas económicos y un hombre que le ha dedicado muchos, muchos años a servir a Colombia. Desde la Comisión Nacional de Valores, en muchos campos, doctor Juan Camilo, bienvenido. Gracias doctor Juan, muy amable por la invitación a su importante programa y muy complacido de estar acá. Tiene unos días un poco más apacibles que esos en los que le tocaba estar al bate en todos los ministerios y posiciones que usted había ocupado, que estaba todos los días en la primera plana. Claro, queda un poco más tiempo de pensar que cuando está uno sumergido en la acción del día a día. Y está combinando columnas, cátedras, academia. Sí, estoy combinando varias cosas, estoy escribiendo en algunos periódicos una columna de opinión. Lo leemos, lo leemos, muy aguda, siempre diciendo mucha cosa además. Muy amable. Y también estoy volviendo a mis actividades académicas, dictando un curso de la materia que siempre ha sido de mi preferencia que es la Hacienda Pública. Usted ha sido profesor de Hacienda Pública por años. Por años, sí. Alguien me decía que los dos grandes profesores de Hacienda Pública en la historia de Colombia habían sido Esteban Jaramillo y Juan Camilo Restrepo. No, bueno, eso ya es mucho decir, pero sí he estado más de 20 años con la cátedra de Hacienda Pública y tengo un libro publicado ya con varias ediciones en el Externado de Colombia. Y ahora estoy dando ese curso en el Rosario. Doctor Juan Camilo, y como profesor de Hacienda Pública, aprovecho y le pregunto, arranquemos por ahí. Está dura la cosa de la Hacienda Pública, ¿no? Está duro el tema, difícil el tema fiscal. ¿Cómo está viendo usted ese panorama económico? Pues yo lo estoy viendo no solo duro, yo creo que está supremamente grave. Supremamente grave. Creo que se le dejó coger ventaja al problema fiscal. La reforma llamada estructural que debió haberse hecho hace dos años no se hizo. Hace dos años lo que se hizo fue subir estrambóticamente las tasas de tributación de las empresas. Y ahora está un poco el gobierno y muy especialmente el Ministerio de Hacienda contra la pared. Ya las cifras están desbordadas y ahora le va a tocar inexorablemente combinar al gobierno el debate sobre la paz y el plebiscito con lo que no quería, que era mezclarlo con lo tributario. Pero lo van a tener que mezclar porque no hay tiempos políticos ni parlamentarios para tramitar aparte las dos cosas. Ni económicos. O sea, se les vino plebiscito con IVA. Se les vino plebiscito con IVA más otras cosas. Eso es así. Y por eso creo que hubo una equivocación no solo en la formulación de la reforma tributaria del 2014, sino en el tiempo de las cosas. Resultó siendo terriblemente extractivista, sacándole a las empresas, pero además generando unos problemas de desaceleración, de pérdida del capital de trabajo por cuenta de la carga tributaria que se está viendo en las cifras de la industria colombiana. Estamos con las tasas de tributación empresarial más altas probablemente de América Latina comparada quizás con Brasil. Y el gobierno quiere echar atrás, quiere enmendar la plana, quiere enmendar la equivocación que cometió hace dos años, pero ya ha metido en una turbulencia de tiempos parlamentarios, de nuevo, que cronológicamente coinciden con estos del plebiscito, va a estar muy difícil. Doctor Juan Camilo, porque además el hueco fiscal, usted ya lo mencionaba, es casi inédito. ¿Hemos llegado a un hueco de unas dimensiones verdaderamente inquietantes? Tenemos un hueco muy grande, medido como tradicionalmente se miden los déficits, que es decir, la diferencia entre los gastos presupuestados y los ingresos presupuestados. Pero si uno le hace cuentas a los gastos que aún no están oficialmente presupuestados... ¿Le hace posconflicto? Por ejemplo, el posconflicto, pero que son gastos impajaritables que habrá que hacer, entonces el déficit es aún mayor, es aún mayor. Doctor Juan Camilo, en los últimos días se avivó una polémica económica que se ha venido generando en los últimos 11 meses, por cuenta de la decisión de la Junta del Banco de elevar las tasas de interés. Hay quienes dicen, el banco no tiene otra opción, 11 meses sucesivos, 0.25 cada mes, 3.25 han aumentado las tasas. Hay quienes dicen, es un error porque el problema de esta inflación que estamos viviendo es una inflación jalonada esencialmente por el tema de alimentos. Y el tema de alimentos no depende de la tasa de interés. ¿Usted qué opina en ese debate con lo que les oímos de un lado y del otro? ¿Se equivocó la mayoría que ganó 4 a 3 esa votación al volver a subir las tasas o acertaron? Yo creo que el Banco de la República está en una situación muy difícil, que también hay que entenderlo. Primero que todo, el gobierno lo ha dejado solo en la lucha contra la inflación. Quiero decir, la política fiscal que va muy mal debería ser la aliada yéndole bien a la política fiscal porque una política fiscal equilibrada ayuda, no es la solución única pero ayuda mucho. Esa ayuda no ha llegado. Entonces, el Banco de la República es el único responsable de que las cosas en materia de inflación mejoren y van muy mal. Van muy mal. Este va a ser el segundo año consecutivo o tercero en que el Banco de la República no le acierta a sus propias metas. Y desafortunadamente los bancos centrales, el instrumento que tienen para luchar contra la inflación es enfriar la economía y la enfrían subiendo las tasas de interés en todo el mundo. Entonces, están utilizando su nerviosismo para utilizar a fondo su único instrumento. Yo creo que si las cosas siguen como van en la inflación, vamos con una inflación... ¿Ocho o seis? Ocho o seis y por el momento en que estamos grabando este programa ya habrán salido las cifras del mes de julio que es a la que le va a dar el... El paro camionero. El paro camionero. Entonces, claro, el segundo semestre suele ser menos duro en inflación, bajan los alimentos un poco, salen las cosechas, pero lo cierto es que con una meta de 3% vamos con una inflación de más del 8%. Es que no es una pequeña desviación. No, no, es una desviación mayúscula y sería una lástima. Desde el año de 1999 logramos volver a meter las cifras de precios de Colombia en el rango de inflaciones de un solo dígito. Y nos habíamos mantenido así. Si se llega a desbordar ese parámetro y volvemos, Dios no lo quiera, a inflaciones de dos dígitos, sería una verdadera catástrofe económica y social para el país. Cuando uno ve rubros como el de alimentos, empieza a angustiarse. Sí, perdón, Juan, pero no le comenté ese punto. Sí, los alimentos es lo que más ha jalonado y sigue jalonando la inflación. He visto cifras del 12.6, 12.8. Y ahora con el paro camionero ni se diga. Pero cuando uno mira los otros componentes de la inflación, si bien no tan altos como los alimentos, también la están jalonando. Algunos precios administrados de servicios públicos, algunos precios importados de no alimentos. Es decir, están muy mal los alimentos, pero los otros componentes de la inflación no alimentaria también están mal. Y el otro que está mal, doctor Juan Camilo, es uno sobre el cual mucho se ha escrito, se han ganado varios premios Nobel de Economía por cuenta de su estudio y reconocimiento de sus efectos, que son las expectativas inflacionarias. Hemos tenido, aparte de todas estas complicaciones, un problema muy serio de expectativas inflacionarias. Es decir, fijadores de precios y también consumidores, con la idea de que esto se disparó y que hay que seguir subiendo los precios porque sus materias primas van a subir y porque sus competidores van a subir y porque el sistema general de precios está subiendo. Ese tema de expectativas se ha vuelto muy complicado de manejar. Se ha vuelto muy complicado y yo me temo que van a seguir mal esas expectativas porque hay algunos sectores que inclusive a mí me ha llamado la atención lo prudente que han estado, los sindicatos. Pero los sindicatos también hay que entender que les vendieron finalmente un ajuste de salario mínimo montado alrededor del 4, 4,5% y eso se los devoró el primer trimestre de este año. Entonces, yo no descartaría en el segundo semestre de este año una voz un poco más audible de malestar sindical por ese tema. Y sí, las expectativas están ahí, se está hablando mucho de inflación y cuando se habla de inflación mucho es que las cosas no van bien. Yo alguna vez dije que con la inflación sucedía lo que acontece con el clima de Bogotá. Bogotá tiene un magnífico clima. Entonces, como tiene muy buen clima, aquí no llegamos a una comida o un almuerzo como en otras tierras calientes a decir qué calor o qué frío. Aquí no se habla de inflación porque se da por buena, pero ya cuando se habla mucho, como estamos hablando ahora, es que las cosas traen mucha fuerza. Ojalá que se desactive un poco en el segundo semestre, lo necesitamos con urgencia porque eso sería peor que aún que el régimen fiscal y que los IVAs que se vienen. Y que conste que la anotación sobre el clima la hace un ilustre paisa que ya va camino a quedar cachaquizado con una larga residencia en Bogotá. La hace un bogoteño. Ya regresamos después de estos mensajes con el ex ministro, tres veces ministro, en muy importantes carteras, Juan Camilo Restrepo Salazar. Regresamos con el muy distinguido ex ministro, y analista económico, Juan Camilo Restrepo. Usted fue también ministro de Minas y Energía. Parte de los males económicos que tenemos se derivan de la caída estrepitosa de los precios del petróleo. Y lo hemos sentido en nuestro país. ¿Y de qué manera? ¿Para dónde va la política petrolera, doctor Juan Camilo? ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué proyecciones razonables se podrían hacer en ese frente? Juan, mire, yo no quisiera aparecer en esta amable entrevista suya como excesivamente negativo. Quisiera realmente tener cosas favorables que quizás las hay algunas para comentar. Pero esta cosa de la situación petrolera está de mal en peor. Las últimas cifras, no controvertidas por nadie, dan cuenta de que tenemos reservas probadas para no más de cinco y medio años. Eso es dramático. Que eso es dramático. Y es más dramático si uno la cruza con la cifra de exploración de nuevos pozos. Entonces, no estamos explorando mayor cosa en nuevos pozos. Cero sísmica es la cifra del último año. ¿Cero? Cero. ¿Cero? Cero el último año. La sísmica es un poco la precursora de los descubrimientos. Sin sísmica no hay exploración. No hay. Sin sísmica no hay pozos. No hay pozos. La sísmica es como los análisis de laboratorio a los enfermos que le dicen por dónde ir. Claro. Es decir, las cifras de pozos que se están explorando son irrisorias. Se están yendo los taladros del país. Las compañías. Y claro, naturalmente ha habido un efecto negativo que es fuera de la política del gobierno, que es la caída misma de los precios. Pero hace poco estaba viendo, por ejemplo, las cifras del crecimiento del PIB peruano comparado con el colombiano. Al Perú también le ha dado duro la caída del precio del petróleo. Le ha dado duro la caída de los precios de los productos básicos, minerales, que ellos son muy mineros, como a Colombia. Y sin embargo, en el primer semestre, el PIB de hidrocarburos y de minerales peruano creció 20% y nosotros decrecimos 10 o 12%. Entonces, ese es uno de los sectores más melancólicos, pero más importantes ahora. Y como ahora hay la tesis de que se va a reemplazar la excesiva dependencia del país de hidrocarburos, lo cual está bien, pero no podemos tampoco arriesgar a caer en la menesterosa situación en que estábamos en los años 70 del siglo pasado en que nos volvimos un importador neto de hidrocarburos. Tampoco ocurrió, quizás porque el propio aparato productivo no se preparó para eso, tampoco ocurrió que las nuevas exportaciones compensaran este hueco, tampoco ha ocurrido eso y por el contrario, el déficit en cuenta corriente es supremamente inquietante. Y lo otro, doctor Juan Camilo, que no deja de producir inquietud y le pregunto porque usted lo menciona, es que los taladros se van. Taladro que se va, tarda décadas en regresar. Claro, y es que un taladro, para recordarle a los televidentes, es un equipo que vale millones de dólares, pero no es que se vaya a una pequeña pieza. La sola importación de un taladro es toda una odisea. Entonces, teníamos aquí, como no tienen trabajo, se están yendo a otras latitudes. Eso no vuelve fácil, las empresas no vuelven fácil. Hay muchas que se han ido del todo, otras que han trasladado sus sedes a ciudades como Panamá o Miami. Y la respuesta al mismo Ecopetrol que ha abierto rondas para licitar sus campos ha sido muy pobre. No, la situación petrolera es muy delicada y sobre todo el futuro, con cinco años de reservas que no es nada. Y con el riesgo de que nos volvamos otra vez importadores netos de hidrocarburos, es fatal. Doctor Juan Cabilo, en este recorrido vamos a otro terreno en el que usted también fue ministro, en el terreno de la agricultura. ¿Cómo ve usted la perspectiva en ese frente? Pues yo la veo, sin verla muy risueña, un poco mejor que la situación fiscal y que la situación petrolera. La agricultura ha venido creciendo a niveles de 3, 3,5%, lo cual es modestamente bien, no ha habido un descalabro con las dificultades, naturalmente que ha habido por climáticas, el excesivo verano, el excesivo invierno, pero mal que bien están dando. Ahora, si este año llegara a crecer 3,5%, eso es por encima del promedio nacional, por encima del cuánto están estimando, 2,3%, 2,4%. Y bueno, algunos registros del PIB últimamente le han dado a la agricultura por encima del promedio nacional también. De manera que sí, algunos cultivos han levantado cabeza muy notablemente como el café, gracias, entre otras cosas, a la política de renovación de cafetales que pusimos en marcha. Y entonces ya estamos otra vez en niveles de 13, 14 millones de sacos. Y con buen precio. Y con buen precio. Y el café sigue siendo muy importante económica y socialmente en el país. Entonces, para responder la pregunta, veo que la agricultura, sí, que uno diga, pues es que este se volvió el emporio agrícola del mundo. No, pero lo veo mucho mejor, por ejemplo, que el petrolero. Y la tasa de cambio, es decir, la devaluación fuerte que ha habido últimamente, pues le ha convenido mucho a cultivos como las flores, como el banano, en fin, que estaban muy golpeados después de varios años de retrovaluación. Hemos vuelto a ver sonrientes, floricultores y bananeros que la tuvieron tan dura durante tantos años. Sí. Doctor Juan Camilo, el componente de tierras en los acuerdos de paz, ¿cómo ve usted ese avance? Pues el componente de tierras en los acuerdos de paz, ahí está planteado en el punto número uno de La Habana, que se negoció con mucho cuidado. Cuando usted estaba aún en la cartera. Sí, con mucho esmero, con unas líneas rojas que se fue muy cuidadoso en no sobrepasar. Líneas rojas quiere decir que no se comprometió la propiedad privada, ni el debido proceso, ni va a haber aquí ningún atropello a los predios bien habidos, nada tienen que temer. Ahora el gran punto es si habrá recursos y sobre todo que esté muy en clara la voluntad política una vez firmada la paz y comience el posconflicto para darle cumplimiento a los acuerdos que se contrajeron en La Habana, muy especialmente el punto número uno, cuya negociación duró año y medio. Colombia tiene muchas tierras, Colombia puede ampliar su frontera agrícola sin necesidad de tumbar un árbol, tenemos 7 millones de hectáreas según el último censo del DAN en agricultura, podemos duplicar el área dedicada a la agricultura en los próximos años sin hacer, por ejemplo, lo que hizo Indonesia, que fue que aumentó su área para palma africana, pero arrasando con el bosque tropical, eso no lo necesitamos hacer en Colombia, basta recomponer un poco el juego entre ganadería extensiva y agricultura, pero se va a requerir recursos e instituciones, y veo con preocupación que ni unos ni otros están en punto para afrontar el posconflicto rural. Por ejemplo, esta semana que termina, presenta el gobierno su presupuesto, que yo he dicho que más que un presupuesto de austeridad inteligente, parece ser un presupuesto de austeridad de anorexia. Sí, lo oí, lo oí, lo leí, en esos... Y 41% reducen el presupuesto del sector agropecuario. Eso es un tijeretazo muy bravo. ¿Cómo se va a hacer política de posconflicto rural con eso? Y por otro lado, pues las instituciones están débiles, el INCORA, el INCODER se está liquidando, está recibiendo los santos óleos, y están naciendo dos entidades, pero todavía muy pequeñas, muy enclenques, para la gran tarea que se viene adelante, que es liderar el posconflicto. ¿Problema serio de institucionalidad para enfrentar ese posconflicto? Un problema muy serio y de mucha debilidad. El problema no es solo de falta de plata, que no la hay. Para el posconflicto, en rigor, no hay en el presupuesto nacional un centavo. Así es. Entonces, después de todos estos esfuerzos para encontrar la paz, que la firmemos, no le podemos quedar mal al posconflicto. Doctor Juan Camilo, me quedan un par de minutos finales, y quisiera salirme por un momento al análisis sectorial y hacerle una pregunta final sobre política. ¿Cómo ve la situación política, su partido conservador, las aspiraciones políticas? ¿Cómo está usted analizando ese proceso? Pues yo veo al partido conservador, Juan, muy perplejo, muy engolfado en pequeñas discusiones mezquinas, pequeñas. Creo que le está faltando grandeza, importancia. La misma perplejidad con que está afrontando el tema de si se va por el sí o por el no en el plebiscito, así lo demuestra. Esta era la obra en que debía haber una posición mucho más radical y mucho de más liderazgo. No, no la ha habido. Y detrás de pequeñas gabelas, aquí y allá, eso no va a ser un partido con voz audible, como siempre lo ha tenido el partido conservador, en el devenir nacional. Triste que eso ocurra. Vimos también las peleas en que los senadores hacen una cosa, los representantes otra. Era una polifonía de voces que, bueno, hacen parte de un momento político de gran confusión y complejidad en Colombia. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Juan Camilo. Nos honra mucho con su visita y espero que vuelva pronto. No, muchas gracias, Juan, y muy complacido haber estado aquí en la otra cara de la moneda. Se nos pasó rapidísimo el programa de hoy con el doctor Juan Camilo. Muy pronto, espero que aquí esté nuevamente a ustedes. Gracias por habernos acompañado a las 10 de la noche. Estaremos mañana en nuestro horario habitual. Que descansen, que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.